Delincuentes dejaron este artefacto explosivo pirotécnico con sistema eléctrico en el interior del hostal César Falas, ubicado en la calle Diego de Mor en el distrito de Chocope, a pocos metros de la comisaría. El hecho se produjo al promediar las 8 y 30 de la mañana del domingo. Ante la peligrosidad del artefacto que tenía cuatro cartuchos en envases cilíndricos, efectivos de la unidad de desactivación de explosivos intervinieron y lo destruyeron en un campo abierto en el sector La Constancia para evitar daños personales y materiales. El fiscal provincial de Paiján, Ruperto Alcántara, estuvo presente en la diligencia. En tanto, el agraviado denunció el hecho y las investigaciones están a cargo de la División de Investigación Criminal de Paiján.